Bueno gente, como veis, yo también tengo cuenta en Call of Dragons, lo he estado probando en la versión beta, lo dejé de jugar y bueno, como he visto en mi audiencia a algunos u otros le gusta ver vídeos de esto, así que yo también voy a subir un vídeo y si la gente pues quiere, pues voy a subir más vídeos. Así que gracias gente, os doy la bienvenida a este vídeo de PapiCitTV hoy vamos a hablar un poco de Call of Dragons, voy a dar mi opinión, lo que me gusta en Call of Dragons, etc. un poco para comprar los dos jueguecillos que estoy jugando, Rise of Kingdom y Call of Dragons, aunque lo he dejado y bueno, vamos a comenzar con las cosas que me gustan a mí de este juego, aunque bueno, algunos ya lo saben y vamos a ver si encuentro, porque como no tengo yo ahí el poder, que es el más grande, pues hay que buscar ahí legión y vamos a salir con las cosas o con algo que a mí me agradece bastante y que me gusta y espero que Rise of Kingdom haga ese paso también, como lo ha hecho Call of Dragons y es que hagan los arqueros que hagan daño a distancia, no lo que ha sacado Rise of Kingdom con eso de asedio, montar ahí ese broche ahí y luego disparar pues de lejano, no, sino que los arqueros como son arqueros, pues que hagan daño a distancia y este Call of Dragons lo tiene y por eso es algo que a mí me gusta si este no se mueve de ahí, lo vamos a dar más rápido y como veis aquí he sacado arqueros y los arqueros pues hacen daño con flechas a distancia y eso es algo que yo espero que Rise of Kingdom también lo haga es algo que me gusta mucho porque, a ver, los arqueros son arqueros y no son de combate a cercanía, no, son pues de distancia y bueno, eso es algo que yo espero que Call of Dragons lo haga también y que Call of Dragons ya lo tiene por eso es algo que a mí me gusta bastante luego, el juego en sí es un poco de fantasía no es como Rise of Kingdom, que es algo de historia vas aprendiendo un poco la historia si vas leyendo ahí los comandantes, lo que hicieron, etc esto es más de fantasía como veis aquí, pues tenemos una elfa aquí es, no sé cómo se llama esto, un bicho un orco o lo que sea luego también hay comandantes que son de magia como Lilia, que es prácticamente el Minamoto de Call of Dragons se puede comprar en el shop VIP subiendo tu nivel VIP luego aquí otro también de magia también hay que es de caballería también hay de infantería pues básicamente el núcleo en sí pues es casi como Rise of Kingdom solo que es pasado más a fantasía no es un poco como Battle of Warcraft es un poco de fantasía no está mal para la gente que le guste pues esos jueguecillos que son pasados a a fantasía yo no soy de esa gente por eso a lo mejor no me ha gustado en su momento tanto y lo dejé luego, es también un poco más complejo porque si vamos a ver las ramas de las ramas de esos talentos que conocemos también de Rise of Kingdom pues aquí veis que hay bastantes ramas o sea, hay mucho que hacer aquí mucho que estudiar para cogerlo o sacar lo máximo posible de esos comandantes para que luego en campo funcionen como tienen que funcionar y también como ya dije pues hay de infantería hay magia hay aquí este creo que es un ángel volador como veis, ateos aquí que también es de magia luego también hay un legendario pero si no me equivoco que también vuela no no ¿cuál era? este no no me acuerdo aquí esta esta que aquí teía que también pues vuela y los comandantes en el mapa también vuelan o sea es algo que a ver si te gusta la fantasía es algo guapo pero yo no soy un poco eso a lo mejor por eso no me ha gustado en su momento tanto pero bueno lo que luego también tiene lo que me gusta a mí y ahora pasamos a la siguiente etapa o al siguiente resumen del vídeo y es un poco que vamos a ver donde lo tengo puesto tengo aquí un videocito del KBK o sea de una batalla de KBK cuando cogieron los pasos aquí lo tenemos lo hacemos más grande y como veis aquí esto es un combate que abrieron los pasos hace poco y como veis aquí esos son los bichos que puedes invocar luego te sale aquí un monstruo gigantesco y bueno las batallas en sí son muy diferentes ¿por qué? porque tú no puedes pasar por tus enemigos o sea puedes hacer como una línea de infantería y si no bates esas marchas ahí no podrás pasar o sea no es como en Rise of Kingdom que pones ahí dos bolas brutales y te vas pegando pues a tope esto es más como habéis visto aquí es más vas primero dándole a distancia como veis aquí no se acercan en Rise of Kingdom aquí ya estaría la bola a tope matando a todos y bueno eso es más estratégico aquí vas haciendo pues va a hacer daño de lejos la gente no se acerca luego vas invocando tu animal este aquí el ser gigante y como veis aquí este por ejemplo está cerca pero le están haciendo bastante daño porque aquí hay bastante arqueros aquí y eso es pues tú no puedes pasar pues de marcha o sea no es como en Rise of Kingdom que le puedes hay una marcha ahí y tú le sorpresas le pasas sin nada o sea tienes que matarlo para pasar eso es algo que a mí me gusta pero Lilith en su momento también dijo que eso lo va a implementar en el juego que por ahora no lo ha hecho aún y espero que lo vayan haciendo bueno esos son los que hay vamos por la parte 3 de este vídeo que es un poco comparar pues los números ¿no? así que vamos a parte 3 bueno aquí vemos por ejemplo los números como ya veis estamos en Google Trends aquí puedes ver un poco cómo le gusta a la gente o cuánto va buscando la gente ese Call of Dragons en internet y como vemos aquí el interés pues del 27 al 28 por ahí o 29 era bastante alto ahora un poco está bajando que es lo normal o sea no vas a estar siempre ahí arriba y si vamos comparando en su momento cuando bueno no es cuando Lilith sacó el juego Rise of Kingdom esto no es más cuando el bicho ese virus que tuvimos pues explotó y aquí vemos un poco cómo también explotó el juego o sea también el interés de jugar Rise of Kingdom también era muy alto y luego también bajó y se quedó más o menos pues estable ¿no? un poco bajo un poco arriba un poco bajo y bueno es un poco muy temprano para ver cómo es el interés pero el interés aquí está la gente quiere probarlo la gente quiere jugar pero vamos a ver también cómo ese jueguecillo se va pues mejorando o no porque Lili también ha hecho un paso para adelante pero mejor y ha hecho tres para atrás así que igual le pasa también esto por ejemplo lo lo de curar el hospital cuando cuando bloquearon esas ayudas que solo podías un tipo de ayuda o solo un número de ayudas al día pues ahí empeoraron bastante el juego y lo bueno que tiene por el momento aquí es que tú puedes sanar si quieres con recursos o sea veis aquí si le das aquí vamos a sanar en alemán le das aquí y se ha sanado pues a sus tropas que estaban en el hospital o sea aquí no es con aceleradores sino es con recursos también está mal cada uno como opine como quiera si te necesitas más recursos pues es así va a ser y también lo hacer recompensas no está mal y lo que también lo que está guapo es que tú puedes hablar con tu con tu comandante no sé le das aquí luego vais hablando y le vas mejorando su su cosilla y te dan recompensas o sea lo de recompensas aquí te dan bastantes recompensas si eres activo vas haciendo cosillas y no está mal o sea eso sí que me gusta que las recompensas son más altas que habéis como aquí me dan algunos que hay picos algunos aceleradores unos cofres no está mal eso eso sí que me gusta eso como veis aquí también por hablar con este eso es algo que podía implementar también Rise of Kingdom porque la verdad que hace un poco más interesante el juego si no estás en KBK pues vas hablando ahí vas cogiendo cosillas y también luego en el mapa hay muchas cosas también como aquí hay bichos de estos también hay esas fuertes bárbaras que ya conocemos luego aquí atrás hay bichos también de estos que no sé si aún se puede hacer o ya está hecho la verdad no me entero de eso porque ya como dije lo dejé jugar en su momento pero aquí están los bichos que bueno no sé si ya lo han cogido que al principio puedes coger no sé para qué si son esos bichos que puedes usar en KBK la verdad que no me entero igual hay gente aquí que ha jugado Call of Thrones que ya llevo jugando y me lo pueden comentar en los comentarios no tengo ni puta idea pero bueno en sí el juego es bastante interesante si estás fuera de KBK no es como Rise of Kings que te aburres pero también hay que decir que también es un poco pay to win o sea hay bastantes cofres que puedes comprar aquí veis que se pueden comprar llaves aquí se pueden comprar estos cofrecillos luego están aquí más cofrecillos o sea eso sí también pay to win o sea si vas pagando pues sí que vas mejorando pero lo que también lo que tienen ellos es que los legendarios tienen como una forma de AP significa si estás en KBK y ese AP por decirlo AP se termina no podrás usar el legendario por un tiempo o sea tiene como un cooldown significa que no lo podrás usar y luego tendrás si no tienes más legendarios tendrás que usar también tus épicos eso es para un poco bloquear algunas ballenas que tienen hay muchos comandantes legendarios pues saca otro pero no está mal no está mal es un poco para bloquear así que algo que está bien o sea puedes bloquearlo por un tiempo tiene un cooldown como veis aquí aquí debajo está por ejemplo el AP y luego veis que es 12 horas o sea está bloqueado si esos 100 no sé qué coñes maná o lo que sea esos 100 pues se acaban estará bloqueado por 12 horas así que no podrás usarlo por 12 horas no está mal la verdad luego lo que también tiene son un poco estas cartas que le puedes poner que es como una habilidad pues una habilidad que le puedes poner con estas cartas tampoco está mal tiene su gracia y las cartas se pueden aquí conseguir pues aquí atrás como veis tengo tengo no eso no es estos son los cofrecillos que tampoco está mal tiene su cofre esto es la carta aquí y como veis aquí están las cartas o sea le damos aquí se abre esta carta y es como una habilidad que le puedes poner no está mal tampoco como veis aquí luego tienen también le da 3% de ataque a la caballería 3% de ataque a la legión no está mal o sea tiene su gracia tiene sus cosas guapas que lo hace interesante pero claro si no te gustan lo que sea juegos de fantasía pero no será nada para ti porque es básicamente todo fantasía o sea no sé bueno mi opinión tiene cosas muy graciosas que podía Lilith mirarlo y hacerlo también implementar como eso de arqueros como eso que no puede pasar las tropas y esas cosas porque es más estratégico es muy complejo porque tiene muchas cosas pero bueno yo creo que es eso porque un poco también lo que la gente le gusta Rise of Kingdom porque es bastante fácil de jugar tiene sus cosillas facilillas eso no hay que estudiar la verdad mucho no es muy de estrategia y eso sí que es más de estrategias tienes que ver más cositas etcétera etcétera es de fantasía y bueno vamos a ver cómo cómo se evoluciona este jueguecillo yo veo su gracia está guapillo aunque no me gusten las cosas de fantasía y espero que Lilith pues mira un poco a este juego y pues simplemente las cosas buenas que tiene porque si la implementa Rise of Kingdom la verdad que Rise of Kingdom la va a petar porque se va a hacer muy guapo el juego y nada gente esto es todo por mi parte mi opinión ya la tenéis espero que os haya gustado y si queréis ver más vídeos Call of Dragons me lo escribís en los comentarios porque yo en YouTube estudio veo lo que ve mi gente o sea lo que están suscritos y bueno por eso he extraído este vídeo si queréis ver más vídeos pues lo seguiré jugando para hacer contenido también de Call of Dragons pero eso también depende si me lo escribís a vago o no así que gente muchas gracias por ese apoyo que me estáis dando nos vemos un abrazo chao 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 ¡Suscríbete!